hola hola cómo están bienvenidas al canal gracias por regresar hoy vamos a hacer una limpieza súper rápida y ligera por la mañana que espero que les guste que se queden conmigo hasta el final del vídeo y pues si es temprano por la mañana cuando están viendo este vídeo pues que las motive aquí son las 7 de la mañana exactamente chicas me levanté muy temprano a pesar de que no quería porque el día estaba bastante lluvioso había estado lloviendo ha estado lloviendo mejor dicho casi seguido todos los días casi como por dos semanas ha estado llueve llueve y creo que en varios estados está así varios estados ha estado así mucha lluvia mucho hielo nieve frío especialmente en texas les mando un fuerte abrazo a todas las que me siguen me miran desde texas un fuerte abrazo chicas aguanten un poquito que esperemos que ya pronto se acabe toda esta temporada de frío de hielo ya pronto viene la primavera y después el verano así que ya no falta mucho pero bueno les decía que me levanté súper temprano y esta es una de las cosas que siempre hago al empezar como les digo trato de darle más que nada mantenimiento a lo que son algunas áreas de la casa para que el trabajo no sea más tedioso después aquí como pueden ver estaba levantando ya alguna de las cosas que habían estado se habían quedado en el piso durante el día anterior mi cajonera estaba llena de cosas normalmente los niños vienen y juegan con nosotros durante la noche o el día anterior en la noche siempre jugamos juegos de mesa aquí en la recámara con los niños entonces ahí acumulan los juegos ahí los dejan y al siguiente día si no los ponemos de regreso a su lugar se sigue acumulando y acumulando y después chicas pues se hace mucho más trabajo y también es más tiempo así que eso es prácticamente lo que estaba haciendo quitando almohadas también que que no iban aquí estas almohadas estaban nuevas necesitaba guardarlas en su lugar quitarlas desde que llegué las las compré y las dejé aquí esta canaza tenía ropa también que necesitaba acomodar y pues bueno ya para no aburrirlas tanto lo hice fuera de cámara pero otra de las cosas que hago muy temprano levantarme y después de que termino hacer mi cama es el baño el baño es una de las cosas que les doy le doy mantenimiento durante todos los días por la mañana y usualmente ya desde el mes de enero para acá lo he estado haciendo por la mañana y por la tarde porque no es no es tanto el afán de tenerlo limpio chicas pero lo hago porque desde que me enfermé una de las secuelas que me quedaron fue en la caída del cabello se me cae mucho el cabello y he tratado varias cosas pero parece que nada parece ayudarme y pues se me cae como les digo a veces vengo durante el día y siempre hay cabello suelto aunque me levanto el pelo ahorita lo traigo suelto aquí pero la mayoría del tiempo siempre traigo un chongo arriba normalmente cuando grabo es cuando me lo suelto pero como les digo no me gusta mucho el pelo la verdad no me gusta nada mejor dicho ver pelo en lo que es el baño o el piso entonces esa es una de las razones por la cual siempre temprano por la mañana doy una aspirada en el baño después de que lo limpio lo descombro le quito todas las cosas de encima del lavabo y ya por la noche casi al acostarnos siempre doy otra aspirada y pues porque como andamos durante el día vengo durante el día al baño entonces a veces llego y encuentro cabello así que por eso lo hago también por la por la nochecita y aprovecho también y le doy a lo que es la carpeta la carpeta siempre la he dado un buen mantenimiento y gracias a que pues lo hago también seguido la carpeta se ha mantenido limpia se ha mantenido muy muy bien en buen estado y es bastante tiempo el que ha pasado desde que la traje y pues todavía está en un buen estado he querido limpiarla y dar una lavada pero más que nada por querer hacerlo pero no porque lo necesite y como les digo es más que nada mantener las cosas día a día para que el trabajo no sea más difícil la si se me cae algo se mancha de algo inmediatamente vengo la limpio le quito la mancha y así pues evito que se pegue la mancha que me dé más trabajo después quitarla y pues también ahorrar dinero chicas porque a veces cuando se dañan las cosas pues ya lo que hacemos es sacarlas y ir a comprar más entonces esa también es otra de las cosas después de eso ya lo que hice fue venirme como pueden ver al baño de visitas aquí también lo único que hice fue darle mantenimiento desde la última vez que hicimos la limpieza profunda aquí en este baño yo lo único que estaba haciendo es mantenimiento por las mañanas vengo acomodo bien las toallas porque los niños siempre las dejan colgando una más larga que la otra y pues las cosas fuera de lugar así como que nada más acomodando todo para que se mire bien y aprovecho y le doy una barrida o aspirada dependiendo aquí voy a barrer pero eso es absolutamente todo ya cuando veo que la taza necesita lavarse pues entro también y le doy su tallada a lo que es la taza pero ya no me toma tanto tiempo después de eso llegué a la cocina y pues me puse a lavar los trastes que habían quedado de la noche anterior ustedes saben que normalmente yo dejo mi cocina limpia y los trastes limpios pero no siempre algunas veces sucede que no lo hago como en este día no eran muchos trastes que habíamos utilizado la noche anterior solamente eran de unos snacks que estuvimos comiendo así que los dejé para el siguiente día porque pues tampoco es que se tenga que hacer siempre todo o que sea algo forzoso que tenga que hacerlo chicas cuando no tengo ganas no tengo el aliento la fuerza la energía simplemente no lo hago lo dejo para el siguiente día y pues aquí había dejado un poquito de trastes aparte los del desayuno se hicieron bastantes como pueden ver y quería ponerlos en la lavadora de trastes pero dije alguna de las chicas tienen que estar en esta posición temprano por la mañana si es que está viendo el vídeo temprano por la mañana o por la tarde la hora que sea que tenga el lavabo lleno de trastes y no tenga ganas de hacerlo se va a motivar conmigo así que por eso decidí hacerlos a mano aparte también yo sé que no todas tenemos una lavadora de trastes entonces dije pues espero que algunas se motive y se levante a lavar el montón de trastes que tenga en el lavadero como yo chicas y pues eso es lo que estoy haciendo aquí en cámara rápida para no aburrirlas tanto también quise aprovechar para compartirles un producto que les había hablado de la vez pasada en otro vídeo de limpieza de una compañía que se llama new chic que me mandó una cartera pero también me mandaron unos como productos para los trastes y la vez pasada ya no alcancé a ponérselos en el vídeo porque era bastante largo así que pues dije hoy se los comparto aquí lo que les estoy mostrando es más que nada la cosita esta donde va todo el desecho la comida donde cae todo eso feo del lavadero en el lavabo de los trastes estaba bastante como pueden ver la cochambrosa se cochambra muy pero muy pronto yo normalmente la limpio con lo que es bicarbonato de sodio y la deja brillante pero yo quería probar este producto que me mandaron y con ustedes porque les había comentado que lo íbamos a probar juntas y de verdad que esta fue la primera vez que la usé y estaba tratando de ver si utilizaba el sartén que están viendo abajo o este de encima y decidí lavar este pequeño que tenía como pueden ver cochambre en lo que es la parte de arriba no sé si por la luz no se note pero tenía mucho cochambre por la parte de encima y también por la parte de abajo entonces fue el que decidí utilizar para que probáramos este producto que les digo que me mandaron junto con estos guantes que están viendo de silicón o silicona estos guantes en realidad los pueden encontrar chicas en cualquier tienda donde venden cosas para el hogar como ras y como TJ Maxx incluso en Walmart pero pues bueno yo los utilizo de vez en cuando cuando tengo que lavar trases así pesados con mucha grasa o que están muy cochambrosos es cuando me los pongo normalmente no uso guantes porque mis jabones son pues digamos que un poco natural entonces no me dañan las manos y por eso no uso casi guantes aunque si tengo para lavar los trases si algún día ustedes me miran lavando trases con guantes es porque porque por alguna razón pero casi no los uso y pues bueno aquí les estoy mostrando ya el producto es esta esponjita que tiene su agarradera y yo les recomiendo que si alguna de ustedes la quiere comprar hagan su limpieza de los trastes en seco yo aquí estoy lavando esta cosita en seco siento que me ayuda más la he ocupado un par de veces más después de que la utilice aquí y la razón es porque afortunadamente mis trases no están casi cochambrosos de la parte de atrás entonces solamente cuando se me encochambran es cuando la utilizo ese sartencito lo dejé que se quedara así a propósito para poder grabar el vídeo y poder probar ese producto y ver si servía también me mandaron dos tubitos más que ahorita más adelante se los voy a enseñar pero aquí lo que estoy haciendo es lavando pues la cosita este como pueden ver se limpió muy bien y quedó muy limpia también el bicarbonato de estudio es muy bueno para limpiar pero me sorprendí que este producto realmente sí sirvió y chicas el producto es muy barato cuesta como tres o cuatro dólares no estoy segura aparte de eso ellos me dejaron un cupón de descuento para ustedes por si ustedes quieren probarlo hay en la cajita de información les voy a dejar el nombre de la compañía se llama new chic y también les voy a dejar el link para el cupón de descuento y como les digo esta compañía es muy similar a la compañía de chin pero está como que tiene un poquito más de cosas para el hogar creo yo y pues sus productos ya ustedes saben que son productos chinos o sea que no son algo que va a tardar para siempre pero hacen su trabajo por lo que me di cuenta con este producto la verdad es que lo limpio pero también como les digo traté de hacerlo en seco me he dado cuenta que para hacer la limpieza de los trastes con estos productos me funciona por lo menos a mí en seco y pues también es un producto que yo sé que no me va a tardar para siempre pero también no lo utilizo todos los días aquí como pueden ver estoy utilizando lo que es la esponja le estaba tallando muy bien alrededor yo quería mostrarles a ustedes y también pues ver si servía vean cómo estaba de cochambrosa en la parte de atrás el sartén yo lo estaba dejando que se se pusiera así para poderlo limpiar como les digo y hacer este vídeo y ver si realmente funcionaba yo recibí este producto como por diciembre yo creo el año pasado y pues vean hasta ahorita que lo estoy sacando para ustedes y este pues que se lo estoy compartiendo pero ahorita más adelantito van a ver cómo empecé a utilizar lo que son estos tubitos que la verdad no sé de qué estén hechos de qué material aquí están son dos tubitos que valen creo que cuatro dólares los dos no estoy segura en realidad chicas pero ahí en la cajita de información como les digo por si les interesa pero ahorita ver van a ver más adelante que realmente le quito el cochambre al sartén y claro yo por cuestión del vídeo y de tiempo yo no lo hice a detalle no pasé el tiempo que debería de haber pasado para poderlo dejar súper súper limpio pero por lo menos el tiempo que le dediqué para poder grabar el vídeo y ver si se servía pues si lo quitó lo limpio y ahorita van a ver más adelante conmigo y ahorita van a ver más conmigo y ahorita van a ver más y vean cómo quedó después de que lo limpie o sea perfecto como nuevo no pero si le hubiera dedicado más tiempo probablemente se hubiera limpiado mucho mejor hay todo alrededor tenía bastante cochambre y pues dentro de lo que pude hacer para el vídeo creo que quedó bien o sea que tal vez perfecto completamente perfecto no quedará como nuevo el sartén o el traste pero la verdad es que si ayudó ayudó bastante pues bueno chicas quería compartirles este producto o esos productos y pues ya voy a terminar el vídeo aquí lavando lo que es mi lavabo espero que les haya gustado este vídeo que se hayan motivado que sea un poquitito como les dije no fue una limpieza así como que profunda profunda pero ya les he traído otros vídeos de limpieza profunda y por aquí se los voy a dejar por si necesitan más motivación pero pues muchísimas gracias por haberse quedado conmigo el día de hoy les mando un fuerte abrazo muchas bendiciones y para su familia también y pues nos estamos viendo en un próximo vídeo bye bye Gracias por ver el video.